La cerámica es tendencia. Ha llegado el momento de fomentar la recuperación de los valores de la artesanía. Ha llegado el momento de reivindicar el poder de la cerámica. Este fin de semana se celebra en Avilés la 42 edición de la Feria de Cerámica Creativa y yo he quedado con Charo Cimas, ceramista y artista plástica, para que nos cuente por qué tiene tanto éxito la cerámica y qué es eso que tanto nos engancha. Bueno Charo, bienvenida a Canal Prestosu. Ya, bueno, encantada de participar con vosotros en esta prestosada. Vamos a hablar un poco de cerámica mientras caminamos por aquí por Galeana, ¿te parece? Me parece fenomenal, porque además estamos ya casi para comenzar la... no sé qué números, pero igual ya va por la 42. La 42 que me lo he aprendido. Sí, con el lío de estos dos años raros no me acordaba bien. Sí, arranca este fin de semana precisamente y cuéntanos un poco qué vamos a poder ver. Sí, con una nueva ubicación que estamos muy contentos porque se va, se está celebrando desde el año pasado en Álvarez Acebal, la plaza que está donde la... La escuela de oficios. Y la casa de cultura y entonces como un sitio muy céntrico. Ya se realiza otra feria por el día del bollo que es de alfarería y bueno, que ha quedado como muy cerámica esta plaza. Antes se hacía en combinación con el queso y el vino, pero las ventas no eran... Estaban como más repartidas, entonces estamos muy contentos los ceramistas de haberla separado. Y además al separarla también como que se pone más, se le da más valor a lo que es la cerámica. Cuéntanos un poco esa perspectiva de la cerámica como casi como arte y separando un poco de ese concepto que tenemos de mercado. Efectivamente, cuando hacemos monográficas de cerámica suelen ser más interesantes tanto para el público como para nosotros. Cómo lo montas y cómo lo presentas que cuando es un mercado como más variopinto. Y sí, siempre preferimos hacer monográficas de cerámica como puede ser Cero, que realizamos con la agrupación de ceramistas en Trascorrales, que ya es el décimo año, o como esta que, bueno, con la que colabora el ayuntamiento y la factoría cultural. Ya estamos hablando de cerámica y la cerámica está súper de moda, esto es así, ¿no? Es indiscutible. Cuéntanos por qué, ¿por qué puede ser que ahora...? A la gente le apetece mucho, en mi caso, por ejemplo, que doy talleres, hacer su propio cuenco, su propio vaso, con el que luego van a beber y a comer y a utilizar y, no sé, volver un poco a tocar la tierra y trabajar. Y, bueno, además como estoy en el campo, ¿no?, pues la escapadina esta es que me sorprenden porque desde cumpleaños que de repente regalan una tarjeta y la gente cuando puede pues te llama y lo va a realizar, o familias, despedidas de soltera, pero en plan tranqui, de otra manera, no la locura esta que arman a veces. Y sí, como encuentros, como más así, más familiar o más de hacer alguna cosa que les apetece. Y sí, de momento, la verdad es que es todo un éxito. Sí, los talleres de cerámica que comentas, es verdad que están también, gozan de mucha popularidad ahora mismo y es lo que dices, yo creo que también responde un poco a la necesidad casi natural que estamos teniendo de echar un poco el freno, ¿no?, en este contexto tan acelerado. Yo creo que responde un poco a eso. Sí, 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 apetece tocar la tierra y el modo tranquilo de vivir y de hacer las cosas y de disfrutarlas. Sí, sí. La cerámica tiene unos procesos lentos que invitan y ayudan a echar un poco el freno, como estamos diciendo, y a cultivar mucho la paciencia, como otros procesos también artesanales. ¿Crees que la cerámica se puede considerar casi como una terapia que nos va a salvar de estas prisas de las que tanto estamos hablando ahora, en las que estamos sumergidos? Hombre, va a ser difícil, porque te pones a la hora de cocer las piezas y demás y ves cómo va subiendo la factura de la electricidad. Bueno, es broma. Es una terapia cara, ¿no? Muchas cosas, sí, 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 vamos a tener que volver a cocer con leña y que también son procesos cerámicos súper interesantes que siguen teniendo mucho auge, esas llamas, esos matices y hay muchísima gente que está volviendo a trabajar o que nunca han dejado de trabajar con la leña y con... Bueno, de hecho, la cerámica que se hacía en Asturias, la cerámica negra, diamas de Mouro, de Miranda, hemos tenido un montón de alfares, es muy difícil volver más que nada porque ahora nos apetece como utilizar esas piezas y tienen que tener un acabado, un esmalte y un acabado diferente, ¿no?, para poder utilizarla. Pero sí, yo creo que les apetece esto de parar y sentarse, hacer las piscinas y la verdad que siempre comentan eso, lo bien que se lo han pasado y repiten incluso o vienen con otras personas o, bueno, sí, parece que está muy bien, que hay ganas. La cerámica lleva con nosotros casi como toda la historia de la humanidad prácticamente, sin embargo, ahora ha adquirido un punto de nuevo lujo que es también lo que la puede estar haciendo más atractiva, ¿no es tú como lo ves? Es importante que la cerámica esté presente, pues como todas las disciplinas artísticas, en museos, en galerías, es una forma de expresión tan válida y maravillosa. Y ahora, precisamente, estamos en la Casa de Cultura, donde el viernes se fallará el premio a la pieza única del certamen de San Agustín. Es muy importante y, bueno, desde hace unos años el ganador o ganadora de este premio, luego tiene una exposición en la Galería Magas, una galería de habiles en la que propusimos, pues bueno, que esta persona que, bueno, había conseguido este premio pudiera presentar más obra, más de una manera, pues que no sea la propia feria, ¿no? Que es como más pieza pequeña y otro tipo de trabajo. Porque es cierto que el público en general, por lo menos, es verdad que tenemos esa percepción de la cerámica más en piezas decorativas pequeñas, en menaje, pero no tanto como expresión en una pared de un museo, ¿verdad? Sí, incluso intervenciones, performance, acciones con el barro, con la materia, con el fuego. Hay muchísimas posibilidades, hay un abanico inmenso con la cerámica. La parte utilitaria está fenomenal, hay cosas interesantísimas también, pero hay, es lo que te digo, un abanico enorme que incluye la posibilidad de meterse en las galerías, en museos, en acciones. De hecho, vas a Arco y también ves un montón de ceramistas allí con ceramistas o personas, artistas que utilizan la cerámica o al ceramista para que haga sus piezas para luego representar esa idea, esa pieza que quiere... Sí, tiene un concepto determinado de cómo quiere la pieza y lo encarga a un ceramista para que se lo haga, o al revés, ¿no? O el propio ceramista pues también presenta su obra y ahí lo tenemos, sí. La cerámica tiene mucho que decir. Tiene mucho, mucho, mucho fuego todavía que quemar, sí. Es cierto que está muy de moda, es tendencia, se aprecia, yo creo que se aprecia cada vez más o se recupera, pero también es cierto que el trabajo de los artesanos en general, no solo ceramistas, sino... Es verdad que hay otras disciplinas o otros artesanos, independientemente del material con el que trabajen, que están un poco en peligro de extinción o que cada vez va a ir como a menos. ¿Qué crees que habría que hacer para que volviésemos a valorar este tipo de profesiones? A mí me da muchísima envidia, por ejemplo, que lo tenemos aquí cerquita, los gallegos están haciendo unas promociones maravillosas para todos sus artesanos, para toda la industria artesana de Galicia, los ves presentes en muchos espacios. Yo creo que cada vez que hay un evento en Asturias se tiene que contar con nuestros trabajos. Si vas a... aunque sea una expresión de comida asturiana, pues que esos platos o que ese mantel sea... pues que se vea lo que se está haciendo aquí. Serían esas pequeñas notas y no comprarlo en Ikea o comprarlo en tiendas que es como todo muy igual, ¿no? ¿Y tienes la sensación de que se percibe que lo de fuera es lo mejor? A lo mejor que vamos a otros sitios, la cerámica de Portugal, la cerámica de otro sitio y tal, y lo que está aquí, bueno, sí. Sí, tenemos que aprender a querernos más y a dar más valor a nuestro trabajo, no cabe duda. Pues con este mensaje que recojo tenemos que aprender a querernos más en todas las disciplinas, pero en las de artesanía sobre todo, porque es verdad que al final siempre pensamos que lo de fuera es mejor. Por favor, ¿finalizamos esta charla aquí en la plaza donde va a tener lugar la feria? Claro, tendrá lugar desde el 26, el viernes, ya comienza con lluvia, sin lluvia, con... bueno, seguro que lo vamos a pasar fenomenal y que habrá un montón de gente hasta el domingo. Hasta el domingo 28. Sí, sí, sí. La exposición de la Casa de Cultura solamente se podrá ver el domingo, perdón, el sábado y el viernes. ¿El sábado, el sábado? Vale, tomamos nota, viernes, sábado, la feria en la plaza, viernes, sábado, domingo, y ya solo nos queda venir y disfrutar. Eso es, y el horario será de 11 a 3 y de 5 a 9. Pues nada más, nos vemos, un placer. Nos vemos en la feria y que vaya todo bien. Fenomenal, muchas gracias. Y vosotros ya sabéis, plan para este fin de semana, venir a Avilés, que es maravilloso, os tomáis algo por aquí por Galeana y disfrutáis de la feria de cerámica creativa de Avilés hasta el domingo. Y yo os espero la semana que viene en Tendencias del Canal Prestoso.